Atacando Irlanda para morir con honor El placaje ahí sobre Devington El que ha quedado en una posición peligrosa Después de ese contacto Con Matías Alemano Ahí está Jerón Garcés pitando el golpe De castigo anterior Yo creo que Cuelli Además se había equivocado porque el tiempo no estaba Cumplido y mandar el balón fuera solo servía Para que hubiera una melee En el...